¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una decisión de la presidenta madrileña que hoy acapara las portadas nacionales y a la que también se ha referido la presidenta de Castilla-La Manch. La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ya está en Bruselas para negociar las condiciones de la reforma de la PAC. Con estas imágenes les dejamos. Ya saben que la información continúa en Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar ahí. Buenas tardes. Muy buenas noches. Hola, Sara. ¿Qué tal? Bueno, previa de partido de Champions ante el City con ese mal arranque de los de José Mourinho en Liga a ocho puntos del FC Barcelona intentando ahogar las penas de la Liga en la Champions. Pues sí, es que ahora tienen la mente puesta en ese partido de mañana en el Santiago Bernabéu. Esta ha sido la última sesión de los de José Mourinho esta misma tarde en Valdebeba. A finales de semana volveremos a tener unos días de sol y calor. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Están muy buenas noches y bienvenidos a las noticias del campo. Ya lo habrán visto durante toda la jornada con esta imagen renovada, esta nueva imagen corporativa que van a ir identificando rápidamente. 225 los trigos de fuerza, muy por encima de las cebadas, 255-261 y la avena rubia, ya lo ven, en Albacete cotiza entre los 216 euros tonelada y los 222. Bueno, aquí lo dejamos, viene la caza, no se lo pierdan y nosotros mañana a primera hora en Castilla-La Mancha despierta a las 8 menos 10 en punto. Que pasen una buena noche. Muy buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestro Rincón de la Caza. Castilla-La Mancha podría tener un nuevo decreto de cetrería en este mismo otoño. Así cerramos hoy, mañana a la misma hora volvemos a abrir el Rincón de la Caza. Pasen buenas noches.